En Barcelona, se va a bailar, mucha bachaca, empecé en esensual También francés, ayer le prometí A una rusa llevarla de compra a su mole en París, dijo que sí Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila, donde no hay luces Yo pago el precio, que ella se luce Tantos recuerdos, de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Ayer yo te encontré, ay gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo yo lo sé Sé que tienes razón, pero qué hago si aprobé Me enamoré Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio, y ella se luce Tantos recuerdos, de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio, y ella se luce Tantos recuerdos, de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Tantos recuerdos, de aquel cuartico